Estamos en este segundo día de Somos Industria junto, en este caso, a Juanjo Darviale, que es director de desarrollo industrial de la provincia de Neuquén. Bueno, Juan, gracias por estar aquí junto a nosotros. Contanos qué situación vive la provincia. Recién mencionaban algo aquí de Vaca Muerta. Bueno, claramente hoy Neuquén se asocia fuertemente con lo que es la actividad hidrocarburífera no convencional, la explotación de Vaca Muerta. Eso ha llevado a Neuquén a ser prácticamente una isla en este contexto que está el país. La verdad es que el movimiento, el desarrollo económico de la provincia no se detiene y específicamente en la temática que nos trajo a participar de Somos Industria, nosotros desde la dirección provincial a mi cargo, que pertenece a una subsecretaría, el Ministerio de Producción e Industria de la provincia, nos encargamos básicamente de la promoción y de la erradicación de inversiones en la provincia en parques industriales. Para lo cual tenemos parques industriales provinciales y municipales y los parques provinciales, en particular, estamos comenzando el desarrollo de un proyecto licitatorio para un parque industrial en Anielo, que es la localidad que todo el mundo relaciona con Vaca Muerta, pero además tenemos parques industriales en Plaza Huíncul, que está pegado al polo químico-petroquímico histórico de los primeros yacimientos convencionales de YPF en la provincia y el Parque de la Ciudad Neuquén, el Parque de la Ciudad Capital, sumado a varios parques municipales en la zona. Ha crecido en los últimos tiempos mucho la erradicación de industrias en la zona, justamente por el desarrollo de Vaca Muerta, entre otras cosas. Contanos qué tipo de industrias están erradicándose y cuántas son las que llegaron en los últimos tiempos. Mirá, nosotros, en particular en lo que es parques industriales, nuestros parques industriales son particulares en el sentido de que la actividad no convencional hidrocarburífera implica una serie de actividades que pueden catalogarse básicamente como servicios, pero que nosotros hemos acuñado un poco el nombre de servicios industriales, porque tenemos mucha empresa y mucha pyme local que presta servicios especializados donde mantenimiento de equipos de la industria petrolera, vos podés decir, bueno, es mantenimiento, es un servicio, pero el tipo de trabajo que se realiza implica un servicio muy especializado y de carácter industrial. Nosotros ahora en todos los parques industriales provinciales que están bajo nuestra administración, de nuestro ministerio, tenemos una altísima demanda de tierra industrial con características de estar en alguno de los anillos de la industria petrolera. Para que ustedes ilustrar un poco, vos tenés las empresas que hacen la explotación de yacimiento, después tenés un sector de empresas altamente especializadas, que son las que hacen servicios de perforación y después tenés un anillo de pymes muy grande que presta servicios muy variados que básicamente requieren radicaciones de parques industriales por cuestiones de tamaño, de logística, de distribución, de posicionamiento, de cercanía con sus clientes. Últimamente, para que te des una idea, nosotros estamos sacando un esquema de licitación de lotes y para un lote tenemos presentaciones de proyectos que van desde 60 proyectos a 120 proyectos, depende el caso, el tamaño y la ubicación, y proyectos que rondan de los 40 millones de inversión de pesos a 200 millones con generación de hasta 300 empleos. Esa demanda es muy fuerte, es una demanda que está llegando de todo el país e incluso subsidiarias del exterior que buscan posicionarse. Estos últimos dos años han sido muy intensos en ese sentido. Y respecto al tema de la mano de obra, también hay mucha gente que está llegando a esos lugares y necesitan ubicarse. ¿Cómo está funcionando el tema de las viviendas, la disponibilidad de los espacios? Bueno, claramente la escala de Vaca Muerta y las previsiones que hizo la provincia hace muchos años cuando empezó a impulsar este desarrollo, se han ido convalidando paulatinamente. Cada vez que Vaca Muerta o la actividad pisa el acelerador, no hay obra pública ni velocidad que alcance. Nosotros tenemos una estadística, ayer la compartíamos con varias personas, es que en el primer semestre del año estamos a razón de 28 familias de 4 integrantes por día. Esto es cambios de domicilio, erradicaciones de alguna jurisdicción que no es Neuquén, hacia Neuquén. No es que nos paramos en el puente a contarlas. Es dato estadístico. Eso implica una presión inmobiliaria, un movimiento económico muy grande. Neuquén se caracteriza porque no han bajado las ventas de supermercados, sigue liderando el patentamiento de cero kilómetros. Es un movimiento económico muy, muy grande, pero que también tiene sus bemoles. Esta cantidad de gente necesita instalarse, los alquileres, los precios. Los precios tienen una fuerte incidencia. Neuquén Capital absorbe muchísimo de esto y las localidades cercanas. Y bueno, la localidad que más presión y más fuerza ha recibido estos impactos es Añelo, que es una localidad muy chica, pero que ha ido acompañando entre el desarrollo privado y el desarrollo público, sus temas de conectividad, de servicios y de acceso a la vivienda. ¿Qué esperan para lo que se viene? Bueno, va a haber un cambio político en el país, pero además, bueno, toda la área de Vaca Muerta está en pleno crecimiento y seguramente va a tener un momento de maduración en algunos años. ¿Qué es lo que están esperando? Mirá, para que te des una idea, Vaca Muerta hoy está rondando entre el 3 y el 5% de su explotación. Son tres grandes yacimientos. Loma Campana, el primer yacimiento donde YPF hizo el desarrollo, lo que se llama el desarrollo masivo, que es pasar de exploración a explotación en el caso de los no convencionales, más fuertísimo desarrollo de Tecpetrol en este último año. Nosotros esperamos, Neuquén se caracteriza por una estabilidad política, se caracteriza por manejar reglas claras. Es una provincia que ha sido señera en el desarrollo de los no convencionales y que ha sido la que instó a que esto crezca. Tenemos la ventaja de esta estabilidad política, tenemos cuatro años por delante con nuestro gobernador que ha sido reelecto y eso nos da una tranquilidad de que hay ciertos alineamientos estratégicos. Contamos con un plan quinquenal de desarrollo y un plan de visión 2030 desarrollados por el gabinete en su conjunto y por el gobernador, lo cual a cualquier interesado de erradicarse en Neuquén sabe que las reglas son estas. Cuando una empresa nos viene a presentar su proyecto de inversión para erradicarse en un parque industrial, el proceso, las reglas y el cómo se va a desarrollar eso es absolutamente claro. Entendemos también que esta coyuntura para la actividad petrolera es fuerte y es complicada, pero también tenemos muy claro que el desarrollo de Acamorta hoy está en un punto en el cual quizá pueda ralentizarse un poco, pero ya no se para y tenemos que empezar a prepararnos para estar a la altura y la provincia de Neuquén en cuanto a su planificación, a su estructura de gobierno y al desarrollo que está llevando adelante realmente está en condiciones de hacer frente al desafío. Muchísimas gracias Juan por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.